A ver, voy a platicar con todos ustedes de una vez, así de rápido. Les voy a pedir de favor que entre ustedes van a formar una comisión que va a platicar con nosotros. Si bien es sabido que estamos todos los puntos que puedan platicar aquí, todo lo que puedan hablar ustedes, a cada uno de ustedes va a sacar un problema. Pero si entre ustedes ahorita en cinco minutos platican cuáles son los puntos que van a tratar con nosotros allá adentro, lo atendemos. No nos podemos poner de acuerdo si estamos todos juntos, porque cada quien va a buscar lo suyo. Y aquí lo que importa es la educación de sus hijos. Aquí lo que importa es la atención para los alumnos. Quiero decirles algo más también. La intención de darle solución a este problema es en beneficio de la educación de sus hijos. Si hay una responsabilidad, si hay algún maestro, algún padre de familia, que sea el que esté calentando los ánimos, tiene que tener su responsabilidad legal como debe ser. Si es maestro, tendrá su responsabilidad. Si es padre de familia, tendrá su responsabilidad también. Yo sí les pediría de favor y de la manera más atenta que se pusieran de acuerdo que entrarán los padres de familia y unos cinco padres más que platiquen entre ustedes cuáles son los puntos que quieren tratar con nosotros y lo platicamos y ya saliendo, platicarán los padres de familia que ustedes eligieron para que platiquen con nosotros. ¿Saben?